¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas a todos. Les saluda David Torres y en este corto video quiero mostrarte cómo tú puedes ganar dinero gracias al trading P2P en Binance, que es uno de los trading más seguros que existe porque tú no estás sujeto a la volatilidad que hay en el mercado y únicamente las ganancias que puedas obtener dependen únicamente de ti. Si tú te pones a trabajar varias horas durante el día haciendo trading de manera manual en Binance, puedes generar al mes en promedio como mínimo entre un 5% a un 20% de rentabilidad. Quiero que prestes especial atención, estoy dentro de mi teléfono celular, estoy dentro de la aplicación en Binance. Vamos a dirigirnos aquí a la pestaña de órdenes, órdenes completadas y como puedes ver aquí tenemos varias operaciones de venta de USDT, que en este caso son dólares por un valor de 105 o 105 y así tenemos una gran cantidad de órdenes como por ejemplo 132 dólares, 130 dólares y así tenemos una gran cantidad de órdenes que hemos realizado los últimos días y obviamente por cada orden de compra y venta nosotros estamos ganando un porcentaje de dinero bastante interesante y lo mejor es que estamos generando estas ganancias a cero riesgo teniendo siempre el control de nuestro dinero. Ya que en pocas palabras hacer trading P2P en Binance consiste en convertirte en una casa de cambio digital y esto funciona para todo el mundo. Obviamente habrá países donde se pueda ganar mucho más dinero como también habrá países donde no se gane tanto dinero, eso depende bastante de tu país pero realmente es muy rentable el trading P2P porque es un trading que te permite generar ganancias desde tu teléfono celular desde cualquier parte del mundo. No importa si tú estás de viaje, si tú estás en tu trabajo normal, si tú estás en tu casa o si tú te fuiste de paseo o a otro país, puedes generar ganancias ya que únicamente necesitas tu teléfono celular y una conexión a internet para poder desarrollar este negocio. Fíjense nada más, aquí tenemos órdenes por $300 dólares, $120 dólares, realmente tenemos una gran cantidad de órdenes y por cada una de estas órdenes nosotros estamos ganando dinero. Y estoy seguro que te estás preguntando, y David, ¿cómo es que se gana dinero realmente a través del Binance P2P? Te muestro con este pequeño ejemplo de una manera bastante sencilla. Aquí tengo dos operaciones, una operación de venta y una operación de compra que son anuncios que están publicados dentro de Binance P2P. Eso quiere decir que yo estoy comprando USDT o dólares como tú lo quieras llamar a un precio de $3.763 soles. Obviamente tienes que tener en cuenta que yo estoy en Perú, la moneda de mi país son los soles peruanos, para que sepas. Entonces quiere decir que yo estoy comprando cada dólar a un precio de $3.763 soles peruanos. Obviamente esto funciona para todo el mundo, como te lo acabo de mencionar, puede funcionar para Colombia, Brasil, Argentina, México, Panamá, República Dominicana, Europa, Estados Unidos. En pocas palabras, funciona para todo el mundo. Entonces, como puedes ver, yo estoy comprando dólares a este precio, a $3.763 soles peruanos y los estoy vendiendo en mismo Binance a un precio de $3.782. Entonces, la diferencia de precio entre la compra y la venta es el porcentaje de ganancia que yo voy a obtener por cada sol peruano que yo mueva, pues voy a ganar cierta cantidad de dinero. Y esa es la ganancia que nosotros obtenemos al hacer trading en Binance P2P. En pocas palabras, tú te conviertes en una casa de cambio digital y lo único que tú tienes que hacer en Binance P2P, en pocas palabras, es comprar dólares baratos. O sea, compras barato y luego los intercambias por la moneda de tu país a un precio más caro. Y la diferencia de precio entre estos dos puntos va a ser tu ganancia. Te pongo un pequeño ejemplo. Yo actualmente estoy vendiendo en Binance a un precio de $3.782 por cada sol peruano. Entonces, si nosotros nos dirigimos a la calculadora y colocamos aquí el monto, que en este caso sería $3.782. Perfecto, colocamos $3.782 y le restamos la cantidad a la cual yo estoy comprando. Obviamente, yo estoy comprando barato, como te acabo de mencionar, y lo estoy vendiendo más caro. Y la diferencia de precio es la ganancia que voy a obtener. Entonces, vamos a restarle $3.763. Nos dirigimos aquí, $3.763. Bien, como puedes ver, la diferencia entre estos dos precios es de $0.019. Y esta es la ganancia que yo estoy generando por cada sol peruano que yo mueva. Por lo tanto, esto se traduce en lo siguiente. Si yo estoy ganando $0.019 por cada sol peruano que yo muevo, Entonces, imagínate que yo mueva $1.000, que esto equivale aproximadamente a $300 dólares a tipo de cambio que se encuentra actualmente en mi país. ¿Ok? $300 dólares equivale como a $1.000 peruanos para que tengan referencia. Entonces, ¿qué sucedería si yo gano $0.019 centimos de dólar por cada un sol que yo muevo aquí en mi país? Y si muevo $1.000, entonces yo estaría ganando $0.019 en esta transacción. Aproximadamente serían unos $6.50, los cuales yo estaría ganando únicamente por mover $1.000 dentro de Binance P2P, que esto equivale a $300 dólares. ¿Ok? Y esto lo puedes hacer cuantas veces tú quieras. Ahora, imagínate que no mueves tan solo $1.000, que mueves $10.000. Si tan solo mueves $10.000 dentro del Binance P2P, comprando barato y vendiendo caro, estarías ganando $190 soles aproximadamente todos los días, que eso sería como en promedio unos $65 dólares de ganancia diarios, lo cual no está nada pero para nada mal. Imagínate entonces tú si mueves una cantidad de dinero más grande, mueves $50.000 soles, que eso equivale a aproximadamente como a unos $15.000 dólares. Yo estaría ganando más de $950 soles todos los días, que esto equivale a unos $250 dólares diariamente. Obviamente habrá días que puedas ganar mucho más dinero y habrá días que puedas ganar menos dinero, pero la ventaja de todo esto es que siempre tú tienes el control total de tu dinero y te muestro por qué. La ventaja de hacer trading P2P es que nosotros trabajamos con los bancos más populares de nuestro país. En este caso yo principalmente para Perú trabajo con el Banco Interbank y con el Banco BCP, lo cual me permite tener en todo momento el control total de mi dinero y de mi capital, obviamente, ya que el dinero únicamente pasa de estos bancos a la plataforma de Binance y es de esta manera como nosotros generamos la rentabilidad. Te voy a mostrar un poco más para que veas cómo es que funciona. Este es el Banco BCP en Perú y como pueden ver, el día de hoy tuvimos transacciones de $400 soles, $500, $399, menos $120, más $493 y fíjense nada más, el día de ayer tuvimos transacciones de $2,000 soles, $300, $500 soles, $369 y aquí es donde vemos reflejadas todas las operaciones de compra y venta de dólares que hacemos dentro de Binance. Y no es el único banco con el cual estamos trabajando, también estamos trabajando con el Banco Interbank y de la misma manera tenemos muchas operaciones, obviamente operaciones donde nosotros compramos los dólares y vendemos los dólares, como pueden ver, menos $2,100, más $400, más $600, más $400 y así tenemos una lista grande de operaciones que hemos realizado durante el transcurso de los últimos días. Por lo tanto, actualmente el volumen de dinero que estamos moviendo en Binance, quiero que vean, al mes en promedio, según mis estadísticas, estamos moviendo en promedio 1.45 Bitcoins. Esto equivale a precio de día de hoy en promedio a unos $35,000 dólares, para que ustedes sepan. Y fíjense nada más, desde que yo comencé a hacer Binance P2P, ya he movido más de 5 Bitcoins en capital. Realmente una locura y esto me está permitiendo ganar más de $100 dólares al día, simplemente comprando barato y vendiendo caro dentro de Binance P2P. Y esto lo puede hacer cualquier persona en todo el mundo si tiene un capital superior a $300 dólares en adelante. De hecho, hasta se puede hacer con menos, con $100 dólares, pero para que sea rentable, recomiendo que sea por lo menos con un capital de $300 dólares en adelante. Y también te estaremos brindando una herramienta de trading para poder operar en el mercado Forex de manera 100% automática. Quiero que prestes especial atención, vamos a ingresar a MetaTrader 4. Dentro de MetaTrader 4 tenemos un robot funcionando 100% en automático en el activo financiero oro. Como puedes ver, actualmente lleva ya $37 dólares de ganancia en esta operación. Si nosotros vamos al historial, vamos a poder visualizar que el día de hoy generó $158 dólares de pérdida, porque obviamente el robot utiliza Stop Loss y Take Profit para poder operar, que son niveles de protección para de esta manera cuidar el capital de nuestra cuenta. Pero quiero que prestes especial atención. Esta cuenta lleva poco menos de una semana y durante una semana ha generado más de $657 dólares totalmente en automático. Obviamente hay operaciones que han salido perdedoras, pero también hay operaciones que son la gran mayoría, obviamente, que han salido ganadoras. Y las operaciones que han salido ganadoras superan por mucho a las operaciones que han salido perdedoras y es una forma también de diversificar nuestro capital y tener algo 100% en automático. Por lo tanto, si a ti te gustaría aprender y convertirte un experto en el trading P2P y obtener estos resultados, fíjense nada más, ya llevamos más de 1.75 bitcoins movidos en volumen de dinero dentro del trading P2P, es una cantidad bastante interesante de dinero al mes. Y también aprender todo lo relacionado con el trading 100% en automático en el mercado Forex. Te invitamos a formar parte de la Academia Diamond Traders, una academia donde te llevaremos de la mano y tendrás nuestra asesoría constante para que puedas convertirte en un experto en el trading P2P y obviamente tengas estos resultados. Y también tengas esta herramienta que te permita generar ganancias 100% en automático en el mercado Forex. Recuerda que actualmente el precio del curso por lanzamiento tan solo es de 99 dólares al mes o lo puedes adquirir por un único pago de 369 dólares, que obviamente es un único pago y ya no hay mensualidades. No te pierdas la oportunidad de formar parte de la Academia Diamond Traders, aprender una habilidad que te permita generar miles y miles de dólares al mes de una manera bastante sencilla. Así que de mi parte sería todo por este video de información. Conmigo será hasta una próxima ocasión, te dejo un fuerte abrazo, la mejor energía y espero verte dentro de la Academia Diamond Traders.